¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos otra vez conversando, porque es viernes, y además es un viernes muy especial. Es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, así que comenzaremos por enviarle una felicitación a todas nuestras amigas que se llaman Guadalupe. A las lupitas les tenemos, y a las lupitas y al resto del auditorio que nos acompaña, por supuesto, les tenemos una especie de regalo muy especial, una invitada muy especial. Se trata de una mujer que es toda armonía, todo ritmo, todo movimiento, toda disciplina. Una mujer que en todos los escenarios donde se presenta ejerce una fascinación especial y además hay una característica muy curiosa en ella. En los escenarios nuestra invitada proyecta no una sombra, no la sombra que todos proyectamos, sino otra sombra. Y ¿sabe cuál es esta? Es el eco de los crótalos. Bueno, esa es otra sombra de nuestra invitada, Sonia Amelio, primera bailarina y desde luego la mejor crótalista del mundo. Sonia, qué gusto tenerte aquí. Yo estoy encantada, Cristina. Para mí, de verdad, es un privilegio estar contigo esta noche. Muchas gracias. Estamos muy impresionados de que hayas dejado la ciudad tan radicalmente. Sonia vive en Acapulco, vive cerca del mar. ¿Por qué dejaste esta ciudad que ha visto tantos de tus triunfos y te vio nacer además? Sí, además, yo soy de aquí, pero ya no soy de aquí. Ahora ya soy guerrerencia acapulqueña porque hubo motivos de salud muy importantes que nos obligaron respecto a mi esposo a partir de esta ciudad por el smog, por enfermedades. Y quién me iba a decir que a los 15 días le dije a mi esposo, nunca más quiero regresar a México. Aquí es el lugar de privilegio, es casi el paraíso. Aquí vas a componerte, aquí vamos a seguir siendo felices porque además tengo un estudio que es maravilloso. Tiene 15 metros de ventanal en la parte más alta de la bahía y en el mero centro. Hay una cosa que todos sabemos, el lugar donde vivimos influye enormemente en nosotros y en nuestro trabajo. ¿Hasta qué punto la cercanía del mar, el calor, la humedad, el olor salado ha modificado tu ritmo, tu tipo de trabajo, tu tipo de baile? Ha sido inconmensurable la ayuda, ha sido algo que no puedes creer. Tú ves un video de hace 10 años y ves ahora lo que estoy haciendo y dices no es posible. ¿Y sabes qué es? Es Acapulco. La disciplina es la misma desde luego, pero el ambiente, como tú dices, la sal, el mar, el calor. Y además digo yo que estoy cerca del cielo porque estoy hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Trabajo 6, 8 horas diarias, no uso aire acondicionado. Entonces veo cosas bonitas, desde flores, panorama, todo, todo, todo es hermoso. Tú siempre trabajas o por lo general trabajas en espacios cerrados. Me gustaría muchísimo saber de qué manera percibes, de qué manera sientes las voces de la naturaleza. Yo insisto mucho en este caso, en esas voces porque ahí está la poderosa voz del mar. Y además su movimiento, la imposibilidad de detenerlo, ese movimiento perpetuo es el que me gusta sentir en relación a tu trabajo. Yo siento que ese moto perpetuo lo tengo adentro. Yo creo que además, si ya de por sí nací con él, me ha inyectado más no solo el mar, la naturaleza misma. Esa puesta de sol maravillosa que en el momento que está poniéndose el sol, tú volteas y ya está la luna. Entonces es una impresión diaria cuando tengo oportunidad de ver esto, que es como si volviera a nacer y es dar gracias a Dios de vivir. Porque tengo el privilegio de ver esto, de sentir a la naturaleza en todo. Tengo árboles frutales, por lo menos uno de cada fruta que yo he sembrado. ¿Cuál es tu fruta prohibida? Ay, todas. ¿Cuál es tu fruta prohibida? Bueno, las frutas prohibidas deberían de ser todas y no las como como quisiera porque engordan. Entonces debo de comer fresas, no tengo fresas, pero ¿qué tal tengo guanábanas? Así, mira, un árbol de guanábanas. Tengo limas, tengo naranjas, tengo dos limoneros. Hace dos años que no compré un limón en tu casa porque congelo todo natural. Esto, tengo granadas de los dos tipos. Tengo caña, tengo piña, tengo toronja. O sea, que está rodeada de olores absolutamente deliciosos. Deliciosos. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención de tu nueva vida, vamos a decirlo así. Ese paraíso tuyo me encanta. Pero, ¿qué se siente de vivir en un centro turístico donde de alguna manera nadie se queda? Todos se van. Los que estaban el sábado ya no están el domingo. Y esto tiene que ver con la constancia del público. A eso quisiera llegar. Mira, te voy a decir, no me entero si hay turismo o si deja de haber. Como estoy aislada, casi no bajo nunca. Realmente no hay tiempo. Pasan días, a veces semanas, que estoy, trabaja y trabaja y trabaja y nada más salgo al súper. Pero fuera de ello, no me entero. No sé si hay gente, si hay poca gente. Tengo realmente un encierro maravilloso. Entonces, no me afecta en nada. ¿Ese aislamiento es positivo para tu trabajo? Claro. ¿O ese exceso de soledad te podría aislar demasiado de la gente? Que finalmente es quien te va a mirar y quien va a calificar y a disfrutar, por supuesto, de tu trabajo. No, porque precisamente ese aislamiento me proyecta después toda la vida interna. Todo lo que trabajo, desde que tomo la barra de ballet hasta que me acuesto. Todo eso se va a ver al público. Y a fin de cuentas, tú tienes toda la razón. Vivo para el público. Entonces, ahí se proyecta mi felicidad, mi alegría, mis vivencias. Déjame decirte, porque ¿cómo voy a omitir mis cinco hijos? Tengo dos perritos, un gatito y dos pavos reales. Entonces, somos toda una familia. No es un poco complicado tener pavos reales. Es más, ¿hasta qué punto podrían ser realmente el espejo de la vanidad? Yo en mi vida he tenido un pavo real. Los he visto en el zoológico y me parecen realmente deslumbrantes. En exceso deslumbrantes. Sí, pero fíjate que no son fáciles, son difíciles. Pero además, no tuve que ver, me los regalaron. Porque me querían convencer de que cambiara una fecha para hacer una función. Y yo no podía realmente. Entonces, dije, no, es muy difícil. Bueno, la vamos a convencer. Yo no sabía cuál iba a ser el convencimiento. Por supuesto que la cambié. Porque me llegó la pareja de pavos reales. Y quedé, como tú dices, deslumbrada. Es más, los floreros que están en tu casa son de las plumas de pavo real de cada año que se le caen. Entonces, no son compradas. Yo antes tenía plumas que había traído de la India. Pero nunca soñé que en la casa tuviera todas las plumas de la pava y del pavo. Nos estamos acercando en esta conversación al paraíso. O a casi el paraíso donde vive la primera bailarina y la mejor crotalista del mundo, la señora Sonia Amelio. Sonia, has llegado a la Ciudad de México a invitación nuestra. Te agradecemos mucho que hayas aceptado, mis compañeros y yo, por supuesto. Pero has llegado a una fecha muy especial. Fue un despertar muy especial. El viento sopló toda la noche, el cielo estaba impecable. Y todo el tiempo se escucharon las campanas, los cohetes y las plegarias de los peregrinos. A ti esta fiesta mexicana, esta celebración que es religiosa y mucho más, te impresiona, te significa algo, te arrastra, te envuelve. Sí, me parece algo muy significativo para México. Pero por si fuera poco, yo creo que también es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi esposo. Que nos acompañe aquí, le agradecemos muchísimo. Fíjate cuántos motivos de alegría. Es el cumpleaños de tu esposo, es el Día de las Lupitas y además nuestro compañero... Y además estoy contigo. Ah, bueno, eso es maravilloso, gracias, de verdad. Pero nuestro compañero Julio Tellez, que hace el programa Toros y Toreros, hoy cumple 25 años de estar al aire sin fallar. Realmente yo creo que sí le tenemos que mandar un aplauso, ¿no? Hemos aplaudido. Julio, felicidades y gracias por tu constancia. Esto de la constancia es importante, pero no dejemos lo de la fiesta del 12 de diciembre. ¿Tú alguna vez has ido a ver bailar a los concheros, a ver bailar a los grupos que llegan con sus estandartes, con su ropa, con su música? Mira, me ha inspirado a tal grado eso, que tengo un número prehispánico que tardé tres años en montarlo. Hablando de plumas, tuve que coleccionarlas porque aquí no había posibilidad. En la India, en Beverly Hills, en Turquía, en donde hubiera plumas de todo tipo, que se supone que nosotros éramos reyes en el arte plumario, ¿no? Pero no solo eso, sino conseguir quien tocara los instrumentos, realmente los auténticos. No quería yo cosas que distorsionaran lo auténtico de nuestra música. El huehuetle, el caracol, la chirimía, la flautita, todo eso lo quería yo auténtico. Y quien lo tocara y lo tocara bien. Y además, para que yo pudiera hacer un cuadro que consta de tres partes. La primera es el nacimiento de la, digamos, de la mujer, llamémoslo así, del ser humano, a través de una doncella, cuando despierta y ve que existe el mundo y cómo es este mundo, ¿no? Esa sorpresa maravillosa de la naturaleza. El segundo es la ofrenda a los dioses. Tú sabes, el pueblo mexicano es místico, pero es pagano, es maravilloso. Entonces, es esa ofrenda al maíz, todo esto. Y del tercero es la vida, muerte, muerte, vida, que es la danza de la guerra. Y entonces, me visto de hombre. Todo esto para mí significó mucho porque recordaba yo precisamente esos bailes extraordinarios de los concheros, todo lo que he visto, no solamente aquí, Cristi Preciosa, sino en muchas partes del mundo hay tanta correlación con nosotros que pensamos que estamos tan distantes, sin embargo, estamos tan cercanos. Pero aparte fue muy difícil porque necesitaba yo el vestuario. Entonces, el vestuario es lo más apegado que te puedes imaginar a los códices. Tuve que estudiar eso. Además, en la segunda parte necesitaba yo unos 30 segundos para cambiarme la ropa y hay un poema náhuatl de Netzahualcóyotl maravilloso. De verdad, de verdad, todo esto a mí me llena y lo único que me decepcionó que hubiera querido estrenarlo en México no se dio y tuve que estrenarlo por fin porque yo decía, esto ya está, es un niño que ya se pasó de los nueve meses, quería estrenarlo y este estreno mundial lo hice en China. Bueno, usted quiere preguntarle a Sonia Melio acerca de los muchos estrenos que ha realizado en muchos escenarios del mundo. ¿Por qué no la llama? ¿Por qué no se dé el lujo de preguntarle cómo trabaja, cuál es su rutina cotidiana? ¿Qué siente al bailar? Yo cuando veo a Sonia Melio bailar siento que un viento especial la empuja, es como el viento de todas las memorias, de todos los recuerdos, de toda la música, es la presencia de todas las personas que han tratado de decir algo a través de la música y de la danza, por supuesto. Sí, yo creo que ahí está impregnado de tantas experiencias, de tantas vivencias, pero ¿sabes qué? De tanto aprendizaje. Soy como una esponja, yo estoy aprendiendo ahorita, en todo momento de mi vida siempre he tratado de aprender, estoy abierta a recibir y yo creo que eso cuando me doy, porque yo me doy no solamente en el público y no solamente en las funciones, me doy en los ensayos diarios, que realmente ahí es para mí lo más importante de mi vida. Dice Sonia Melio que ansiaba estrenar un concierto, quería enfrentarse al público, pero fíjese qué bonito que tenga esta avidez una mujer que desde los seis años está pisando los escenarios, pero además en un concurso, no cree usted que cualquier cosa, un concurso de piano y seis meses después un concurso de danza y en los dos sacó primer lugar. Este encuentro con la danza y la música de alguna manera estaba marcando los dos polos de tu vida, tus dos destinos, digamos. Así es. ¿Qué fue lo que te impulsó a este tipo de arte y no a otro? Fue, como te decía yo hace un momento, el oír la música clásica desde los tres años y llorar desesperadamente, porque yo quería expresarme, yo quería decir todo lo que sentía. ¿La emoción artística? No, mis papis son gente muy trabajadora, que luchó mucho, pero la única artista de la familia fue mi abuela materna, que era pianista, no profesional, Ana María Cepeda de Amador, tapatía para más, una gente verdaderamente extraordinaria, pero ya una persona muy mayor y tenía sus ideas, un poquito maniática, como son las señoras ya mayores, y me prestaba el piano solamente de seis a siete de la mañana, estás hablando de Sonia a los tres años. ¿Pero por qué a las seis de la mañana? Pensaba que esa hora aprendías más, No, porque ya no me prestaba el piano. No sé, yo no sé cómo era la cosa, pero era la condición. Entonces yo a los tres años... Oye, Sonia, déjame que te interrumpa, ¿alcanzabas el piano? No, por supuesto que no, no he crecido mucho. Bueno, de eso no hablamos, de eso mejor hablamos después. Pero somos las chiquitas, tenemos lo nuestro, ¿verdad? Bueno, mira, no, tan es así que hay una foto que adoro, adoro porque es muy significativa. En mi primer concierto, que tú hablas en Bellas Artes, a los seis años ya como concertista, me tuvieron que hacer un banquito para que yo alcanzara los pedales. Entonces, haz de cuenta que estoy así, ¿no? Y con los pedalitos los manejaba con el banquito ese, ¿no? ¿Qué tocaste en aquel concurso? No se me va a olvidar, fue Solfajeto de Bach, con lo que abrí programa, el tamborín de Ramó, estrené, por cierto, fíjate, lo que es la vida. Es increíble lo que pasa. Una suite de Hachaturian para niños, que habla de Iván, los cuentos de Iván. Toqué simplificado, eso sí, es la única obra que fue simplificada. El Vals Brillante de Chopin, ¿qué otra cosa? ¿Nunca sentiste ganas de llorar o de decir, ya me voy, yo no puedo con el escenario, tengo miedo? No, sentí una cosa terrible en ese concierto. Haz de cuenta que fue ayer, regalaban unas canastas maravillosas, ¿no? De gladiolas, ¿no? Así, la pata larga y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me pusieron... Ah, sí, exacto. Obviamente estaba a dos metros más grande que yo, pero bueno, entonces estaba llena de flores y todo. Y precisamente estaba yo tocando la segunda pieza cuando se me cae encima esta canasta. Yo me quise morir, obviamente, pues interrumpí, me quedé así, todo el mundo se quedó, dijo, no, ahora sí. Y ¿sabes qué? Aprendí, me paré, alguien rápidamente quitó eso y dije, Sonia, concéntrate, haz de cuenta que no ha pasado nada. Y tin, tin. Sonia, pero solo tenía seis años. ¿Quién te enseñó esa madurez? ¿Qué fue lo que te llevó a ser mucho más adulta? El deseo, el deseo de estudiar piano y danza. Era tal mi vocación que yo sabía que en el rato que mi papi tardaba en recogernos a la escuela, yo tenía que dejar hecha la tarea. Ya, me olvidaba que había escuela. Entonces, además, ese prurito de luchar por sobresalir, como un reto, pero para que tuviera el premio del baile y la danza, me hacía eso, trabajar y estar hacias de cuenta que se me salían los ojos con los maestros. Y no es que sea muy lista, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo no perdía detalle, porque sabía que en la tarde no tenía oportunidad de hacer tareas ni nada. Llegaba mi papi, comía y ya íbamos a la clase de danza o a la clase de piano y ya, era otra cosa. Querías sobresalir, querías triunfar. ¿Qué pasa ante esa perspectiva cuando ocurren los inevitables fracasos? Si es que alguna vez te han ocurrido, no lo sé. Te caes, pero te levantas y aprendes de esa caída. ¿De qué aprendes más? Yo creo que de las caídas. Yo creo que de las caídas, de los tropiezos, de los retos. En mi caso, de la envidia, de la incredulidad, de cosas que son humanas. ¿Envidia de quién? ¿De qué? Pues eso es lo que yo no entiendo todavía. O sea, es difícil, es difícil que acepten. Mira, cuando empecé yo, esto sucedió realmente más en México, en el extranjero nunca me ha pasado. Que este concierto que hablas de los casi siete años de danza, ahí recibí mi primer anónimo. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, ahora lo entiendo. Eso era para que me hubiera traumado. ¿Y sabes lo que hizo mi papi? Dijo, antes de la función, quiero que Sonia lea este anónimo. Decía, imagínate, era para que yo dijera, yo no salgo a la escena, yo no salgo a la escena, yo no bailo. Y al contrario, me sobrepuse como con las flores y dije, esta es la vida, Sonia. Tu vida va a ser un reto permanente, tu vida va a ser muy difícil, pero lo que logres, te va a dar una satisfacción plena, lo vas a gozar. ¿Y sabes qué maravilla, Cristi, preciosa? Que te puedo ver a los ojos, que puedo ver a todo mundo a los ojos, porque no le debo nada a nadie. Fíjate que aquí no hay anónimos, no hay ningún anónimo. Todas las llamadas están firmadas por personas que te aprecian, que conocen tu trabajo y que te mandan decir cosas muy bonitas. Antes de ir a un corte, nada más déjame leer una llamadita. La tocaya Cristina Laguna de Gama dice, Felicito a la señora Sonia Melio, y le recuerdo que fuimos compañeras de la primaria Rafael, donde, siendo la directora de dicha primaria, la señorita Soledad Anaya Solórzano, tengo gratos recuerdos de ella. Y dice que te conservas muy hermosa. ¡Uy, qué linda! ¿Sacabas 10? Seguro que sacaba 10. Vámonos a corte. Por supuesto que seguimos conversando con la señora Sonia Melio. Y digo seguimos porque usted también puede hacerlo. Siga marcando nuestros números telefónicos en el estudio y dialogue con una mujer a la que considera, como muchas de las personas que están llamando, una artista excepcional. Sonia, yo creo que eres excepcional por muchas cosas. Pienso en primer lugar que eres muy privilegiada porque naciste con una vocación muy definida y con una voluntad. No hubo flirteos con otras profesiones, no hubo tentaciones, no hubo caminos que hayas tenido que desandar. Nada, nada. Al contrario, todo iba encaminado a eso, que yo no sabía qué iba a hacer y que se logró gracias a la fusión de tantas técnicas. Esa voluntad de triunfar, esa voluntad de llegar a donde te propusiste, ¿te robó algo de la infancia? Sí, un poquito. ¿Qué perdiste? No lo niego. Pues tal vez jugar, me encantaba con las casitas de muñecos, con las propias muñecas. Y posteriormente ya hablas en la adolescencia, irme de pinta, novios, muchas cosas que se supone que son lo normal. Entonces todo eso tuve que hacerlo a un lado, pero no me costó, te juro que no me costó y no solo no me costó, sino que no me arrepiento porque yo estaba decidida. Es más, cuando ya en edad de noviar, como dicen y demás, los novios, pobrecitos, ni novios, no llegaban a novios porque no les daba oportunidad. Pretendientes, tenían que esperarse las horas en el conservatorio a que yo acabara y si tenía tiempo, nada más podían verme en el trayecto de camión del conservatorio a la casa. Era la única oportunidad que tenían para decirme todo lo que quisieran decirme porque después tenía yo que trabajar y prepararlo del día siguiente. O sea, no me permití ningún lujo de esos que se supone que son normales para cualquier persona. Pasó la vida de largo para ti en ciertos aspectos. Sí. Sí. Pero yo pienso que te sientes muy compensada cuando oyes decir es una de las mejores bailañas del mundo y es la mejor crotalista del mundo. Me interesa muchísimo que el público y desde luego tu servidora conozcamos tu relación con los crótalos. Es un instrumento extraño, profundo, difícil. Sí, mucho. Osco. Mucho. Pero además fue precisamente lo que tú hablabas al principio. La fusión de las dos técnicas me puso en un dilema brutal. Además, también mi mamá y mi papá se dividían. Mi mamá quería la danza, mi papá quería el piano o viceversa, se peleaban. Y decían, no, dedícate a esto. Mis maestros, era un jaloneo. No, me decía el maestro de piano. Sonia, tú como concertista de piano terminé la carrera, por favor, tal. El de baile, no, mira, te llevo a Rusia, yo quiero que sigas con el ballet, que te voy, tal. Y ya me tenían loca. Pero la que estaba realmente desesperada era, yo sufrí mucho. Estás hablando entre los 11 y 12 años. Para mí fue terrible porque yo no podía dejar las dos cosas. Entonces, había que trabajar seis, siete horas el piano y otro tanto la danza era absurdo. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer para fusionar estas dos disciplinas y poder crear un estilo? Pero, ¿cómo lo hiciste para que no se te convirtiera en una tortura? Ni la danza, ni el instrumento, porque con esa obligación y con ese peso, pues debió ser bastante difícil. Mucho, mucho. Yo estaba en una situación realmente caótica, ahora lo entiendo, hasta que un día, esto lo cuenta muy poético mi esposo algunas veces, pero yo lo voy a hacer muy así, muy simple, estaba yo dormida y me desperté, me paré, tomé mis crótalos, puse música clásica y empecé a bailar en mi cuarto y haz de cuenta que pasaron las horas, amaneció, me acosté, no dije nada, pero yo sabía que ahí había nacido Sonia Melio, que había encontrado la solución a mi problema, que a través de los crótalos iba a incorporar la técnica del piano, hacer ese instrumento que se conoce como castañuela y que solamente se ha usado como acompañamiento percusivo y rítmico de danzas españolas, lo iba a convertir en un instrumento sinfónico, incorporarlo a la orquesta y además hacerlo melódico y exclusivamente con música clásica, pero iba a bailar, además hacer música con los pies también, hacer eso mismo que he logrado, sonido con las manos, también con los pies dependiendo del zapato que use, ahora lo nuevo tú sabes, que mucha gente no lo ha visto, es puntas con tutú y crótalos. Hay algo que me interesa mucho, el diálogo entre tus manos y tus pies, el recorrido de la música de un extremo a otro de tu cuerpo, ¿cómo es? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo proyectas? Es terriblemente difícil porque tengo antes que pasar por lo más importante que es mi cuerpo y al pasar por mi cuerpo ¿qué pasa? Que realmente el instrumento básico es mi cuerpo, entonces estas son mis extremidades, son nada más mis manos con los crótalos, los pies también hacen música, pero el cuerpo decide que también era otro instrumento que es maravillosamente expresivo, entonces si tú por ejemplo me ves cuando yo toco y bailo la rapsodia rumana de Nesco y tú lo pudieras ver dos, tres, cuatro veces, no porque te guste, sino como estudio te darías cuenta que en determinada parte mi torso está llevando un solo de oboe, pero al mismo tiempo cuando entra el solo de flauta estoy a duelo o muerte y estoy llevando con las manos la flauta y con la cabeza los acentos y con los pies estoy llevando la parte de la cuerda, te haces una disección en el escenario, exacto, exacto, pero para esto tienes que independizar todo, y qué es lo que los une, aquí está, ahí está la música escrita, ahí está la música, y en el fondo la voluntad, la voluntad y el trabajo mi amor, porque además no solamente Sonia Melio Crotalista y prima bailarina, que mucho trabajo me costó lograr eso, sino además es la actriz, porque yo no entiendo una bailarina que no sea actriz, y tú sabes que yo hice este trabajo de actriz no solo como estudio, sino profesionalmente, y además eres directora de orquesta, dirigiste la orquesta filarmónica, que eso es muy interesante, ese es otro aspecto, aparte, la coreógrafa, pues tengo que ser yo, al crear un estilo tengo yo que coreografiarme en el sobra. ¿No has pensado en el paracaidismo, Sonia? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, digo, madre mía, cómo he hecho todo, tú sabes, además, hasta ahí sí si alguna vez lo que tú estás haciendo ahorita, no con tu genialidad. Mucho cuidado, vamos a darle voz al público. No, tú eres exclusivo en esto, pero ¿te acuerdas que tuve alguna vez un programa donde aprovechando mis giras entrevistaba yo a personalidades, sobre todo en el extranjero, entonces se ha incursionado en tantas telenovelas, por supuesto, y cine, y obras de teatro, es el estreno mundial de los viejos de Rodolfo Sigli. Cuando trabajas en cine o en teatro, cuando diriges una orquesta, ¿guárdase en el clóset o en tu memoria, mejor dicho, la danza y los crótalos, ¿los olvidas o están ahí? No, todo está inmerso en Sonia Melio, no puedo quitarme nada, porque soy parte. ¿Quién es Sonia Melio? ¿Hablas de ti como si fueras otra? Yo creo que sí, porque dicen que me transformo en el escenario, no, lo que pasa es que ahí está la actriz, ahí está la pantomima, ahí está la mímica, ahí está todos los estudios que hice en cuanto a luminotecnia, en cuanto a televisión, en cuanto a cine, ahí están mis premios de cine, no lo digo por presumir, sino porque como actriz dramática tengo premios internacionales, eso ya no lo pienso hacer, fue una época, fue su momento y punto, Sonia te digo una cosa, es raro oír una mujer hablar tan segura de su triunfo, a las mujeres por lo general el éxito las cohibe, aquí han venido mujeres muy exitosas que de veras da orgullo ser compatriota suya y se van por un ladito cuando se habla del éxito, dicen no, pues en realidad me ha ido bien, he tenido suerte, como que se trata de disminuir un poco la dimensión del éxito y tú no, miras al éxito de frente como si fuera el sol y dices me cala los ojos pero es mi éxito y yo me lo gané, ¿cómo puedes estar segura? tan segura, mira, tan segura te voy a decir, si vamos a hablar de todas las disciplinas y de esta forma nueva de arte que se habla de la música y la danza, desde luego mi primera gira internacional ahí fue el aval maravilloso año 68 estás hablando de una chamaca que los primeros que le auguraron el fracaso fueron mis maestros discúlpame que te interrumpe hay otra cosa los instrumentos musicales tienen un prestigio si alguien se presenta en un salón de conciertos y dice voy a interpretar un concierto para piano todo mundo aplaude un concierto para clarinete para oboe para arpa pero cuando alguien dice voy a interpretar un concierto para crotarlos si se quedan encima si no, no es lo que te decía yo la incredulidad entonces imagínate llego yo contratada nada menos después de que me vieron bailar los solistas del Bolsho y en México me llega el contrato al mes por 35 conciertos debuto en Leningrado con mi estilo con música clásica abro con Mendelssohn cierro con Bach la primera parte con crótalos con danza clásica y es el éxito así y terminando el concierto me prorrogan se dice muy fácil Cristo y Preciosa a 55 conciertos en la ex Unión Soviética llega el debut por fin en Moscú y viene una conferencia de prensa con los grandes grandes de la música de la danza estaba doña Zulamita Mecerer estaba el maestro Hachaturian estaba en fin la flor y nata de la élite cultural y Hachaturian era el más escéptico definitivamente diciendo creo eso ¿hablaste con él antes? claro en esta conferencia y él era te digo estaba hasta molesto no puedo creer que vale clásico y danza a ver y me empezó a echar así como decimos echar toritos musicales pero no sabía que yo era concertista de piano y menos directora de orquesta y entonces me empezaron a preguntar de danza etcétera entonces yo ya sabes que no tengo mucha paciencia y le dije mire maestro usted me va a ver hoy en la noche pero que le parece si hacemos un trato aquí traigo una partitura tómela usted si encuentra el mínimo error musical en lo que yo hago me interrumpe en una discusión ¿se acaba el concierto? sí era una pruebita pues que crees que lo hice y no puedo decirlo porque sonaría muy petulante pero quiero decirte que no solo estuvo en la función sino que cuando salí de esta gira llevaba yo bajo el brazo la partitura dedicada por él para el estreno mundial del ballet intitulado la vida valenciana con la condición que fuera en mi estilo cuando hablas de tu estilo ¿a qué te refieres? ¿cómo lo defines? ¿qué color le pones? ¿qué adjetivo le pones? ¿qué aroma le pones? trabajo, disciplina esfuerzo y desde luego una entrega absoluta yo creo que en el fondo una gran alegría sí y te debe dar muchísima alegría ver sentir lo que el público te dice realmente es muy generoso contigo la señora Sofía Borja dice felicito el programa de Cristina y sus invitados son excelentes para la señora Melio una felicitación y nos puede decir ¿qué come para estar tan guapa? ay qué linda no como mucho al contrario fresas no fresas sí porque esa no engorda fresas y papaya esa es mi fruta de casi todo de fresas y papaya fantástico riquísimo te prometo que la próxima vez que vengas te vamos a tener una ensalada esa no engorda te ayuda para todo la papaya yo además tengo mis papayas en tu casa de tres tipos y bueno yo creo que también es el sudar tanto el trabajar tanto yo creo que lo que te tiene así es estar tan enamorada de tu trabajo y de la vida porque quien no ama la vida no hace el trabajo como tú lo haces realmente yo lo disfruto enormemente pues disfruta de esto mira Pedro Jiménez dice felicito a Sonia Melio ¿en qué país fue reconocida como la mejor cotarista del mundo y en qué año? fue precisamente en mi segunda gira internacional debe haber sido después de este estreno como 60 y 70 no sé exactamente el año pero en la Unión Soviética ahí se me otorgó en uno de los viajes de los 15 viajes que he hecho el de Prima Valerina que tú sabes que es el grado más alto que existe en el ballet clásico ¿puedo decir que eres una virtuosa? ¿de tu instrumento o no te gusta el término? pues yo no quisiera decir ¿sabes qué te voy a decir? te voy a contestar algo de un ser maravilloso que para mí aunque murió sigue viviendo como los grandes y es Rubinstein Rubinstein le decían usted es el mejor pianista que hay actualmente y él contestaba no soy el mejor ni el peor simplemente soy diferente eso es bonito yo te podría decir digo hay una distancia enorme con ese genio pero quiero decirte que sí te puedo decir que lo que hago desde el principio del programa hasta el final del programa solamente lo puedo hacer yo no porque nadie lo pueda hacer sino porque convergen en mí todas estas técnicas desde casi desde que nací entonces es difícil que alguien haya terminado la carrera de concertista de piano al mismo tiempo de la secundaria y al mismo tiempo de la carrera de valerina entonces de ahí partió todo obviamente viene la técnica de danza moderna la técnica de danza folclórica la técnica de danza oriental y además hay algo más es difícil que una niña de seis años en su primera presentación en medias artes le caiga una canasta de gladiolas enormes y se levante entonces ahí comienza la historia de sony amelio y aquí sigue naela ramírez le mando un saludo enorme a la señorita amelio fui alumna de ella al igual que mi hermana sabemos que es la mejor maría concepción medina donde sería posible ver su espectáculo donde te vas a presentar ahora se va mañana o pasado siempre está afuera espero pronto hacerlo aquí en méxico ojalá y se dé la oportunidad de poder presentarme en méxico y que no me regañe la gente por qué no se presenta aquí pregunten las autoridades culturales de méxico me invitan yo vengo no me invitan me voy a donde me llevan cuando tuviste tu primer ex en la unión soviética no pensaste me voy a quedar aquí no muchos artistas lo hacen porque en primer lugar se les estimula se les apoya se les impulsa y se les garantiza que van a tener un público y tú al principio me imagino que ni siquiera sabías si podías tener un público mínimo claro pero además mira se han dado la situación muy especial y todo tiene su pro y su contra yo creo que ha sido hasta cierto punto o en mucho benéfico el que aquí haya tenido trabas en méxico porque si no me hubiera impedido la proyección en los cinco continentes te lo digo eufórica feliz y como te dije al principio no le debo nada a nadie ha sido producto de mi esfuerzo nunca he tenido una beca del gobierno nunca he tenido o sea ayuda de nada simplemente ha sido recorrer el mundo con un esfuerzo brutal y afortunadamente con el privilegio de tener esa maravillosa entrega del público que me permite retroalimentarme oye esto Magdalena Bolaños que linda de veras dice para mí es el ángel del crótalo muchas felicidades esperamos que nos dure mucho te preocupa el tiempo Sonia no no y si fíjate sabes por qué me preocupa porque quisiera yo vivir mil años en plenitud de facultades como estoy ahora que así me siento creo que he llegado mil años porque te mide Sonia si verdad me vi mal te viste no sabes por qué porque tengo tantos planes a realizar o sea no me preocupa el día que yo no pueda seguir bailando hablo físicamente lo dudo bastante no para nada pero quiero decir con esto mucha gente piensa si alguna alguna edad bueno si hablamos de Margot Fontaine de la Plisesca y de Alicia Alonso tengo mucho por delante pero aún así tengo la solista de Crótalos la concertista tengo la directora de orquesta y por si fuera poco la actriz pero voy a lo más importante tengo todo preparado para el día que en algún momento no se pudiera mi adoración que es el piano Rubinstein tocó hasta los noventa y tantos años lo único que le fallaba era la vista pero tocaba Sonia Melio navega por todos los mares tiene siempre un puerto seguro y en todo tiene amigos como los que le están llamando sigan llamando tienen nuestros teléfonos en el estudio díganle a Sonia Melio lo que piensan de ella en efecto es un ángel de los Crótalos pero es mucho más es una mujer que ama la vida y eso es una lección maravillosa es una especie de regalo especial para quienes hoy tienen una celebración también especial el día de las Lupitas qué bonito que les des este regalo ¿no Sonia? vamos a un corte seguimos en efecto seguimos conversando con Sonia Melio algo pasa con nuestra luz pero el sonido está bien bueno a media luz yo creo que seguimos claro que si tuvimos un problemita con la luz después de todo pues hay tantas emociones y ya le dije este es un programa en vivo lo hacemos seres humanos no somos robots y a veces tenemos ciertos problemas problemas que tenemos que aprender a solucionar y eso es muy bonito es lo bonito de la televisión que uno tiene que sacar una serie de recursos sobre la marcha ¿qué ha pasado alguna vez Sonia? que estás en el escenario y de pronto sientes que hay una fallita que una parte de ese cuerpo al que tú dominas también no funciona y que tienes que cambiar todo el movimiento entonces ¿qué haces? no, peor que eso te puede venir una laguna mental eso es espantoso o sea de repente me ha pasado tres, cuatro veces en toda mi vida y es impresionante de repente estás en el escenario y dices ¿qué sigue? ¿qué estoy haciendo? es así ¿y quién te salva? ¿la música? ¿o tu propio cuerpo que sigue una dinámica? tu propio cuerpo pero además acá inmediatamente tienes que reflexionar no te da tiempo y la gente no tiene por qué enterarse de esto ¿qué está pasando? o se te cayó un zapato y me ha pasado entonces boto el zapato y sigo afortunadamente era zapato suave entonces ahí no hubo problema y además era malla negra y no se notó mucha gente ni se dio cuenta entonces afortunadamente no faltaba mucho y el piso estaba bien o sea corrí con suerte pero terminé y nadie se enteró que estaba yo bailando con un zapato nada más hablabas de que todo está aquí en la cabeza ¿conoces todas tus partituras de memoria? todas ¿hay partituras para crotarlos? perdón que te lo pregunte no solamente hay una que me escribió Manuel Enríquez gran compositor tapatío hay que mandarle un saludo brillantísimo bueno descansa en paz sí pero lo recordamos con todo cariño está en todas para claro entonces él fue el primero que escribió una obra para mí y las demás han sido totalmente formas que yo saco de las mismas obras clásicas con esto quiero decirte que me preguntabas hace un momento que por qué me siento segura de lo que hago y te voy a contar un detalle que habla por sí sola uno de los países más cultos del mundo es Hungría y en Hungría sabes cómo llegan a mis conciertos las gentes con la partitura musical para checar a ver si yo tengo algún error si yo le fallo a Liszt o le fallo a Chopin o le fallo a Baja y ahí está no pueden encontrarme un error no pueden porque está nota por nota no sólo con las manos con los pies y sino con el cuerpo cuando hablas de los compositores hablas de ellos como si fueran seres que estuvieran aquí completamente vivos ahorita al recordar Enrique pues sentí que hablabas de él y que estaba totalmente presente pero cuánto hablas de Liszt y de Chopin y de Baja son tus filiales son gentes que escribieron para ti de alguna manera mira no lo digo yo hay muchas críticas en muchas partes del mundo por ejemplo cuando estrené la séptima de Beethoven que dijeron parece que Beethoven si hubiera sabido lo hubiera escrito para Crótalos y Danza y hablo del último movimiento de la séptima lo mismo me pasó con la campanela de Liszt o con la rapsodia 2 de Liszt y así con el impropo de Schubert con el concierto en mi mayor de Bach que se yo todo podría ser menos faltarles el respeto a los grandes a los genios entonces los respeto y sobre eso proyecto hay algún genio que se te resista quiero decir que tú sientas que tu cuerpo no puede entrar en la escritura musical que no puede entrar en el espíritu de una partitura estoy a punto de seguro que lo vas a hacer entrar en un duelo a muerte a muerte y lo he dejado para esta parte de mi carrera que te digo necesitaba yo estar en esta plenitud de facultades para atreverme con Tchaikovsky o sea me he atrevido no porque uno sea para mí todos son extraordinarios pero que si Tchaikovsky revestía para mí algo muy muy especial y justamente la obra que voy a trabajar todavía lo estoy pensando porque eso lo inicio el año entrante pero bueno antes quiero comentarte que de mis primeros retos a seguir es terminar la trilogía dedicada a Ana Pablo yo quiero que ahorita que mencionabas a los compositores quiero que nos den algo muy especial Roberto si tú quieres por favor pues darnos la primicia que nos ha dado la señora Sonia Melio Sonia Sonia ahí entra el segundo tono y aquí entra el tercer tono y los tres los hice yo aquí está todo ahí está ahí está todo en tu disco es tu primer disco es mi primer compa que maravilla pues hay que verlo no da charolito ¿verdad? ahí está bien está bien da perfecto yo nunca nunca me imaginé que ibas a atreverte a semejante aventura es una aventura y es un no sé es una manifestación de imaginación y de amor a la música tan grande que yo creo que es de veras me costó triste y preciosa no sabes porque además hice los arreglos aparte la sonata de Mozart que está ahí no me gustaban las formas que yo había encontrado y la toqué yo misma y después con la tecnología obviamente ya puedo doblar sobre eso y quiero darle el crédito al director musical que es Augusto Hernández bueno cuando llegó Sonia nos dio muchísimo gusto a mi me hubiera gustado llegó con su esposo que me encanta desde luego es un caballero me hubiera gustado que llegara con sus hijas sus crótanos mis nenas déjame decirle que esas nenas tienen marcadas las huellas digitales de Sonia y aquí en ese pequeño detalle vemos cuánto tiempo las has tenido en tus manos no sabes toda mi vida creo yo son norteamericanas y además les digo mis nenas y como tú dices tienen mis huellas y ahí está precisamente no es el secreto sino es muy claro nadie tiene las huellas iguales entonces depende de donde yo percuta que el sonido sea diferente es como tener una doble piel en las manos algo así o es como tener otra voz o lo que decía antes es como tener otra sombra es parte mía es parte mía hay veces que por ejemplo quiero recordar una coreografía que hace mucho no hago y que va con crótalos sabes que pasa de repente digo qué es qué es qué es me pongo los crótalos y como magia haz de cuenta de veras reacciono y me acuerdo de la coreografía sabes que sería muy bonito que alguna vez hagamos un pequeño experimento que yo te entreviste a ti y me contestes con los crótalos eso se podría hacer claro que sí y sabes por qué sí te acuerdas debes acuérdate que una obra que me escribió Alejandro Jodorowsky que se llamó Drama Pop entonces era todo dicho con los crótalos una feria de diversiones la secretaria escribiendo a máquina escribía yo a máquina y el jefe me dictaba los dos con crótalos o sea todos los sonidos este lloraba reía cantaba bueno toqué el piano ahí bailé este no no sabes cuántas cosas no el arreglo musical lo hice yo incluso compuse ahí una obra Sonia una persona que puede decir todo a través de la música a través de su cuerpo a través del piano de los crótalos dirigiendo orquesta haciendo un sinfín de cosas que tienen que ver con la belleza y con el arte ¿qué valor les da las palabras? mucho mucho yo creo que los poetas son envidiables como los pintores yo me siento negada yo no hablo bien lo que pasa que hablo muy rápido y mucho y dice Luis lo que atiende es tan arte es polvorones porque si no no te callamos hay polvorones o hay fresas no hay fresas nada más no hay polvorones pero es que hay una cosa tú me has dado pie yo te doy pie pero como tú tienes dos pies que son una verdadera maravilla y que seguramente un día vamos a ver desplegar en toda su en toda su agilidad en toda su velocidad Sonia hace música con los pies y la queremos ver en bellas artes o prefieres algo más pequeñito más íntimo donde quieran donde quieran que tenga un espacio de 8 por 10 mínimo o si me lo dan de 15 por 15 entonces si me explayo y me lanzo y hago todo lo que quisiera hacer Sonia Sonia es que el tiempo se nos vaya y tengo una llamada de Miguel Ángel Pinzón dice señora Sonia Melio agradezco que sea usted tan sencilla en su conducta tan sincera en su forma de hablar y sobre todo agradecerle que sea usted la primera crotalista del mundo porque usted es mexicana y es de las pocas personas que con su trabajo ha tenido el reconocimiento mundial para un país que es México gracias por todo eso y más de un mexicano para una mexicana que no la conoce pero que la admira por lo que ha hecho en su vida Víctor Salapa disfelicidades a Sonia Melio la considero la mujer de las mil facetas la admiro mucho María Alonso Marín felicito a la conductora de este programa y a la señora Sonia Melio en Chetumal la admiramos bastante ay que lindo Rosa María Buendía claro sí es el único país el único país perdón es casi un país es un lugar tan mágico que es como un país que flota sí es el único lugar de México en donde he dado un curso intensivo a maestros precisamente fue en Chetumal porque así se dio lo he hecho en China lo he hecho en Rusia lo he hecho en Estados Unidos pero en México nada más en Chetumal Sonia cómo suena tu música cómo se ve tu maravillosa figura en China por ejemplo en un escenario chile mira es electricizante sabes qué pasa con los chinos son muy especiales tienen sensibilidad a flor de piel entonces cuando te platicaba que hice el estreno mundial de este número prehispánico aparezco en el piso así con un 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 este ¿cómo se llama? penacho impresionante pero en el piso totalmente no se ve más que parte el penacho y entonces abre telón va levantando luz va levantando luz me voy parando se va viendo el vestuario y sabes que hizo dos mil quinientas gentes que caben en este teatro hizo ¡ah! aquí lo siento ¿nunca te han ovacionado con silencio absoluto? sí porque el silencio es maravilloso sobre todo en Europa así como interrumpen por ejemplo sabiendo por ejemplo que hago por decirte el concierto en Sol Menor de Bach que acabo de estar hace unos meses en Alemania ellos saben perfectamente que no se interrumpe cuando es un movimiento y sin embargo ahí cayeron las primeras flores estás hablando del segundo número del programa y estás hablando de Alemania y estás hablando de que les lleve Bach y no les importó lo que dijeran o cómo ellos sintieron y ahí cayó el primer ramo tuve que interrumpir el primer movimiento y así me ha pasado al final de repente se guarda así como como un respeto como algo así y suena la ovación o si no la gente grita o los turcos golpean el piso con los pies la primera vez casi me muero del susto porque yo creí que algo estaba pasando pero a fin de cuentas la entrega es maravillosa porque sabes que Cristi que todos los seres humanos los seres humanos son lindos y a fin de cuentas somos iguales tenemos diferencias de color de creencias de muchas cosas ¿qué se siente volver a un escenario donde uno ha estado? hay doble reto porque si has triunfado ahí tienes que triunfar igual o más y demostrarles que estás mejor que nunca y llevarles sorpresas mira quien te está llamando una persona a la que debo decir que admiro profundamente y espero que un día me conceda el privilegio de estar aquí sentado conmigo Tino Contreras dice he viajado por todo el mundo llevando el jazz y en estos momentos le estamos viendo varios músicos siento una gran pasión por Sonia Melio y le he nombrado yo mismo la diosa morena de la percusión y de la danza y por último quiero mandarle una felicitación a Cristina Pacheco por sus programas ya que me gustaría estar conversando con ella ya sé quién va a venir a principio de año luego nos ponemos de acuerdo pero además cuando usted venga aquí yo le voy a decir cuán importante para mí ha sido su música fue su música cuando yo era un estudiante de la universidad ya eso lo vamos a platicar yo lo admiro mucho y me emociona lo que me dice ojalá y pronto nos conozcamos personalmente y pueda usted ver lo que estoy hablando y no verlo cuando dicen Sonia Melio no es verla oírla pero lo más importante Cristi sentirla es que es inevitable uno siente la luz del sol uno siente la alegría de la vida uno siente la música y la interpretación que tú haces porque lo haces con una sinceridad y con una pasión tan genuinas que nos convences es más ni siquiera tienes que convencernos me están diciendo que me queda un minuto y esta vez don Pedro me va a tener que convencer para que yo ve las buenas noches para que agradezca en primer lugar la presencia de la señora Sonia Melio dejó el mar dejó su paraíso y llegó aquí llegó aquí para darnos una lección de vida una lección de entusiasmo además llegas en un momento muy bonito porque es un tiempo de cambio son tiempos fascinantes y difíciles y es importante que nosotros sintamos que las cosas menudas de la vida pueden convertirse en algo maravilloso en las grandes pasiones que nos salvan Sonia Melio es el movimiento perpetuo la gracia el encanto como le dije antes es una generosa amiga como dije hace un momento abandonó el paraíso para llegar a esta que es la ciudad más grande del mundo y el mejor escenario desde luego para la mejor bailarina muchas gracias 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 a nuestros amigos que nos acompañaron yo les recuerdo que mañana pues como siempre nos encontraremos a las 9 de la noche porque aquí nos tocó vivir y agradezco esta preciosa pieza que nos facilitó Fonar viene de Michoacán y fíjese que coincidencia Sonia Melio hace poquito la semana pasada una ciudad grandiosa preciosa hace mucho que no estaba en Morelia me presenté con la cruzada del arte por la paz pero no voy a hablar de ello sino que adoro Morelia como adoro todos los públicos y quiero decirles a ustedes los compañeros que están aquí a Cristi desde luego que dejé ese oleaje para encontrar un remanso maravilloso muchas gracias en este país y que soy de ustedes muchas gracias buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!